¿Qué es el Salmo 37? ¿Qué es el Salmo 37? ¿Qué es el Salmo 37? Se supone que si soy fiel a Dios, algo bueno va a ocurrir. Y esto es un pensamiento que ha permeado toda la historia del cristianismo. En ese sentido, es muy curioso que este Salmo comienza en el versículo 1 del Salmo 73 con una realidad. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Es como que el cimiento es este. Dios es bueno. Dicho esto, es cierto que hay personas alejadas de Dios, abiertamente en rebelión y que aparentemente las cosas les van bien. Así que no hay más remedio que no quedarnos con el presente. El salmista finalmente es conducido al santuario, al lugar del gobierno de Dios. Y allí se le recordó que el hoy es una parte, una pieza solo de este puzzle, pero hay que mirar el fin. La única respuesta de la Biblia es justamente el final de la historia. Nuestra labor es confiar, nuestra labor es mantener el contacto con Dios y saber que al final de la historia Él sí que hará justicia.